En el cielo se oye, y en la tierra se canta. En el cielo se oye, y en la tierra se canta. En el cielo se oye, y en la tierra se canta. En el cielo se oye, y en la tierra se canta. Vamos todos a la paz, no pa' que no se canta. No pa' que no se canta. En el cielo se oye. En el cielo se oye. Vamos todos a la paz, no pa' que no se canta. Vamos todos a la paz, no pa' que no se canta. En el cielo se oye, y en la tierra se canta. En el cielo se oye, y en la tierra se canta. En el cielo se oye. En el cielo se oye, y en la tierra se canta. En el cielo se oye, y en la tierra se canta. En el cielo se oye, y en la tierra se canta. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias. 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 Vamos a practicar un poquito el canto de salida que es el número 115 115. Este es el himno de San Lucas. Se llama Los Locos de la Ciudad. ¡Gracias! 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 Bienvenidos a la liturgia eucarística del décimo cuarto domingo del tiempo ordinario. Por favor, apaguen o silencien sus teléfonos celulares en este momento. Gracias. Además de la colecta regular, tenemos también una canasta especial para todos los niños y los invitamos a que pasen a dejar su ofrenda. Por favor, pónganse de pie para iniciar nuestra celebración. ¡Gracias! Con el canto 137. 1, 3, 7. En el cielo se oye y en la tierra se canta. En el cielo se oye y en la tierra se canta. ¡Gracias! ¡Gracias! En el cielo se oye y en la tierra se canta. ¡Gracias! ¡Gracias! En el cielo se oye y en la tierra se canta. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En un momento de silencio reconocemos que somos pecadores y le pedimos a Dios perdón y paz. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Señor Dios que por medio de la humillación de tu Hijo reconstruiste el mundo derrumbado Conceda a tus fieles una santa alegría para que a quienes rescataste de la esclavitud del pecado Nos hagas disfrutar del gozo que no tiene fin Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro del profeta Zacarías Esto dice el Señor Alégrate sobremanera, hija de Sion Da gritos de júbilo, hija de Jerusalén Mira a tu Rey que viene a ti, justo y victorioso Humilde y montado en un burrito Él hará desaparecer de la tierra de Efraín los carros de guerra Y de Jerusalén los caballos de combate Romperá el arco del guerrero Y anunciará la paz a las naciones Su poder se extenderá de mar a mar y desde el gran río hasta los últimos rincones de la tierra Palabra de Dios Te ensalzaré Dios mío, Dios mío, mi rey, bendeciré tu nombre por siempre jamás Te ensalzaré, Dios mío, mi rey Bendeciré, Dios mío, mi rey, bendeciré tu nombre por siempre jamás Día tras día, Dios mío, mi rey, bendeciré tu nombre por siempre jamás Te ensalzaré, Dios mío, mi rey, bendeciré tu nombre por siempre jamás El Señor es clemente y misericordioso Lento a la cólera y rico en piedad El Señor es bueno con todos Es cariñoso con todas sus criaturas Te ensalzaré, Dios mío, mi rey, bendeciré tu nombre por siempre jamás Que todas las criaturas te den gracias, Señor Que te bendigan, Dios mío, mi rey, bendeciré tu nombre por siempre jamás Que te bendigan, Dios mío, mi rey, bendeciré tu nombre por siempre jamás El Señor es fiel a sus palabras Bondadoso en tona, sus acciones El Señor sostiene a los que van a caer Y enderezaré, Dios mío, mi rey, bendeciré tu nombre por siempre jamás Y enderezaré, Dios mío, mi rey, bendeciré tu nombre por siempre jamás Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos Hermanos, ustedes no viven conforme al desorden egoísta del hombre Sino conforme al espíritu Puesto que el espíritu de Dios habita verdaderamente en ustedes Quien no tiene el espíritu de Cristo No es de Cristo Si el espíritu del Padre Que resucitó a Jesús De entre los muertos Habita en ustedes Entonces el Padre Que resucitó a Jesús De entre los muertos También les dará vida a sus cuerpos mortales Por obra de su espíritu Que habita en ustedes Por lo tanto, hermanos No estamos sujetos al desorden egoísta del hombre Para hacer de ese desorden nuestra regla de conducta Pues, si ustedes viven de ese modo Ciertamente serán destruidos Por el contrario Si con la ayuda del espíritu Destruyen sus malas acciones Entonces vivirán Palabra de Dios Aleluya 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 El Señor esté con ustedes Con su Espíritu. Con su Espíritu. Todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo les daré alivio. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Palabra del Señor. Hoy en el Evangelio nos da una imagen que cada vez está más lejana de nosotros. Muchos jóvenes, aunque no lo crean, hace unos años no existía el Internet. No había Facebook, ni redes sociales, ni ese tipo de cosas. El Evangelio hoy nos habla de un mundo donde no existían las máquinas. No había tractores. Y para sembrar, para cosechar la tierra, se tenía que utilizar un arado. Algunos todavía conocieron el arado, pero la mayoría de nosotros ya no. El arado era una cosa de metal, puntiaguda, que se enterraba en la tierra, y dos animales lo jalaban. Podían ser toros, caballos, burros o bueyes. A ver si me acomodan el sonido. Y estaban, y ellos, con la fuerza de los animales, se lograba arar la tierra. Ahora, la tierra se tenía que hacer en tiempo de sequías, cuando estaba seco. Porque si la tierra ya estaba mojada, era un problemón que los animales pudieran arar la tierra cuando ya estaba mojado, porque se enterraban y era mucho lodo. Era terrible, tenía que ser cuando todavía estaba seca la tierra. Por lo tanto, era súper difícil poder abrir la tierra. Mas en muchos lugares había muchas piedras y era verdaderamente una carga tener que preparar la tierra para una buena cosecha. Era verdaderamente una carga. Si se fijan, Jesús utiliza esa imagen hoy, la imagen de alguien que utiliza animales para preparar la tierra para un fruto bueno. Para alguien que lleva una carga difícil y pesada. Vengan a mí, los que están cansados y agobiados, los que llevan una carga pesada. Tomen mi yugo. Tomen mi yugo. Ahora, el yugo, estuve buscando en el internet y ya no existen ni en los museos. Porque ya es viejísimo. Pero para que se den una idea, era una cosa de madera. Y la cosa de madera tenía una especie de arco. Y el animal era atado al yugo. Y podía ser en los cuernos, en la cabeza, o en el cuello. Y la idea era que el yugo le sirviera al animal para empujar. Era una manera de hacer fuerza y poder abrir la tierra. Jesús hoy está utilizando la imagen del yugo para hablar de él mismo. Una carga pesada, que solo con un buen yugo para empujar, se logra sacar adelante. Mientras meditaba en el Evangelio, pensaba que ciertamente muchos de nosotros llevamos cargas y cargas pesadas. Pero me parece que hay varios tipos de carga. Uno, la carga que ustedes eligieron cargar. Piensen el día que decidieron casarse. Y que dijeron, sí. Y el padre les dijo, están aquí libremente, nadie los está forzando. Ustedes en verdad se aman. Y dijeron, sí. Una carga que ustedes solitos echaron encima. Ahora, es normal, no es que esté viendo el matrimonio de manera negativa. Pero ustedes mejor que yo, saben que el matrimonio no siempre es lo mejor. Se lleva con cierto peso. El día que decidieron tener hijos. Si lo decidieron, ojalá que sí. ¿Cuántas historias he escuchado de papás que dicen, Padre, me he tenido que quedar hasta la noche esperando que el hijo o la hija regrese. Padre, no tengo dinero para pagar el colegio. Y ahora mis hijos se van al colegio y no sé qué voy a hacer. La carga de ser papás. Una carga que ustedes decidieron. Los jóvenes que están estudiando, ¿verdad? Y que tienen que estar hasta tarde preparándose para el examen. Pues ustedes podrían andar en la calle haciendo otra cosa. Sin embargo, han decidido por algo que les va a hacer mucho bien. Una carga que ustedes han decidido llevar. El segundo tipo de carga es una carga que ustedes no optaron, pero que les ha tocado. Mis hermanos y hermanas mayores que tienen un bastón para caminar, van a saber de lo que estoy hablando, ¿verdad? Esas cargas que no les quedan de otra más que cargarla. Les cayó del cielo. Y ustedes podrían pensar, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué hice yo para merecer tal carga? La vida es así. Es simplemente la vida. Y no nos queda de otra más que entrarle con todo y llevar esa carga. Y la última es ese tipo de cargas que no tienen ningún sentido, que no le hacen bien a nadie, pero que aún así decidimos cargarlas. Piensen, la última vez que amaron a alguien y esa persona no le importó. Piensen, la última vez que confiaron en alguien y esa persona no le traicionó. Y seguimos cargando con esa pesada carga que ya no tiene ningún sentido. Ustedes ya no pueden hacer nada con el pasado, pero lo seguimos cargando. Cargas que ustedes eligieron. Cargas que ustedes llevan porque ya no les queda de otra. Y cargas que no tienen ningún sentido, pero que ustedes todavía las llevan. Quien decidió comenzar a fumar. Quien decidió comenzar a tomar de más. Una carga que solitos nos echamos encima. Jesús hoy en el Evangelio nos dice, yo estoy listo. El yugo no estaba hecho para un solo animal. Estaba hecho para dos. Y Jesús en el Evangelio nos está diciendo, yo ya estoy atado. Yo estoy listo para empujar junto contigo. Ya estoy ahí. Listo para ayudarte con la carga. Vengan a mí los que están cansados y agobiados. Mi yugo es suave. Tomen mi yugo. Estoy listo a empujar con ustedes. Piénsenlo. El Hijo de Dios. Dios mismo. Diciendo, estoy como animal atado. Listo para empujar junto contigo. Para salir adelante. La carga conmigo será más ligera. No está diciendo que se las va a quitar. No es una madrina. Les está diciendo, estoy dispuesto a empujar contigo. A caminar contigo. A echarle ganas juntos. Toma mi yugo. Mi carga. Tu carga será más ligera. En esta semana, mientras piensan en las cargas que llevan. Ya sea cargas que ustedes han tomado solitos. Cargas que ya no les queda de otra más que llevarlas. O cargas que no tienen ningún sentido y ustedes todavía acarrean con ellas. Que el Espíritu Santo les dé la gracia de invitar a Jesús. Les aseguro que la carga será mucho más ligera. No se irá. Pero será mucho más ligera. Porque Dios tiene el poder de hacer la diferencia en la vida. Por último, antes de que se me duerman. Si se fijan, me quité la casulla. Porque los sacerdotes debajo de la casulla utilizamos una estola. Hoy creo que tiene mucho sentido la estola. Es como el yugo que le ponen en el hombro del animal para que comience a empujar y preparar la tierra. Dios me llamó a la iglesia y como animal me amarraron para trabajar en la viña del Señor. Una carga que yo elegí que Dios me invita. Y estoy seguro que ustedes también lo hicieron. Y como dijera el Padre Félix, con amor y solo por amor se lleva la carga de la vida. Si no es por amor y solo por amor, pobres de ustedes. Por amor y solo por amor se llevan las cargas de la vida. Que el Señor les desagracias. Y nos ponemos de pie. Renovemos nuestra fe, la fe de la iglesia entera. Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo. Y está sentado a la derecha del Padre. De nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de Vida. Que procede del Padre y del Hijo. Que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Con humilde confianza en nuestro Padre amoroso, presentemosle nuestras peticiones. Por la Iglesia, que Dios nos ayude a aceptar el yugo de Cristo y a seguirlo para decir la verdad con amor. Te rogamos al Señor, ofreciendo perdón a los que nos ofenden y orando por nuestros enemigos. Roguemos al Señor. Te rogamos, órdenos. Para la paz en los lugares de conflicto. Que Dios mueva los corazones de los líderes que pongan fin a la violencia, especialmente entre Israel y Palestina y entre Rusia y Ucrania. Roguemos al Señor. Te rogamos, órdenos. Por una vida más plena en el Espíritu, para que Dios nos libere del ensimismamiento y el egoísmo, para que podamos permitir que el Espíritu nos guíe a una vida más auténtica y virtuosa. Roguemos al Señor. Te rogamos, órdenos. Por todos los que están cansados en cuerpo, mente o espíritu. Para que el Espíritu restaure la fortaleza y continúen adelante renovados. Roguemos al Señor. Te rogamos, órdenos. Por todos los que viajan o estarán viajando, especialmente los que se reúnen para la Jornada Mundial de la Juventud. Que Dios los guíe con seguridad a sus destinos y los proteja de todo daño. Roguemos al Señor. Te rogamos, órdenos. Por nuestras intenciones personales. Por aquellos que han pedido nuestras oraciones. Por aquellos cuyos nombres están escritos en nuestro libro de oraciones y la novena del día del Padre. Y por aquellos que han fallecido recientemente. Roguemos al Señor. Te rogamos, órdenos. Y por las intenciones especiales de esta misa. Por el eterno descanso de Abel R. Cavazos. Angélica López. Carlos Alberto Campuzano. Y por la salud de Olivia Aragón García. Y el Padre José Liborio Guzio Lima. Roguemos al Señor. Te rogamos, órdenos. Padre eterno, al llevarte nuestras cargas y necesidades. Mira bondadosamente con favor las necesidades de tus hijos. Traídas a ti en el nombre de Jesús. Tu Hijo muy amado. Amén. Canto número 150. Uno, cinco, cero. Tienes que ser un niño. Tienes que ser un niño. Para ir al cielo. Tienes que ser un niño. ¡Gracias por ver el video! 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 Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor esté con todos ustedes Daos fraternalmente la señal de la paz Por favor Amén. 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 Pongamos en su corazón nuestros cansancios y agobios, nuestras cargas. Señor, que nos has colmado con tantas gracias, concédenos alcanzar los dones de la salvación y que nunca dejemos de alabarte. Por Jesucristo nuestro Señor. Tenemos algunos anuncios. La segunda colecta de hoy es para el Fondo de Mantenimiento. Este fin de semana el Ministerio de Jóvenes Adultos organizará una venta de pasteles después de todas las misas. Pase y disfrute de estos deliciosos pasteles por una causa digna. Y hablando de causas dignas, hoy comenzamos la colecta de alimentos de verano, obra de nuestras manos. Durante el mes de julio, estamos recolectando alimentos no perecederos para la Sociedad San Vicente de Paul de la Parroquia de San Lucas. Nuestra meta es recaudar dos mil veintitrés libras de comida. Hay bolsas de regalos en el vestíbulo de la iglesia. A salir, lleve tantas como pueda y tráigala llena de donaciones para la próxima vez. Pongamos nuestras manos orantes a trabajar, que sea un regalo para alguien que tiene hambre. Sean generosos. Llévense diez, no dos, tres. Aquí dice dos, tres, llévense diez. El sábado quince de julio, las mujeres del pozo organizarán la próxima sección de reflexión sobre el libro Minful Catholic. ¿El católico consciente? En el salón de San José de 9 a.m. a 11 a.m., los recién llegados son bienvenidos. La Oficina de Educación Religiosa de San Luc está organizando una escuela bíblica de vacaciones del 24 al 28 de julio aquí en el campus. Además de los asistentes, están buscando voluntarios. Pónganse en contacto con la Oficina de Educación Religiosa para obtener más detalles. La familia Torres llevará con ellos el cáliz del viajero para rezar por las vocaciones. Vamos en comunidad a rezar por las vocaciones. La oración está en la parte posterior del libro de cantos. Por favor, pasen al frente. Dios, en el bautismo nos llamaste por nombre, nos hiciste miembros de tu pueblo, la iglesia. Dios, para tu mayor gloria y para el servicio de tu pueblo, eleva miembros delicados y delicados, quienes servirán con sus vidas como mujeres y hombres religiosos, sacerdotes, diáconos, casados o solteros. Dios, envía tu espíritu para guiarnos y fortalecernos, siguiendo el ejemplo de tu Hijo Jesucristo, en cuyo nombre te elevamos esta oración. Amén. Muchas gracias. Invitamos a aquellos que nos están visitando esta tarde, en esta misa, por favor, pónganse de pie para darles una bienvenida, alguien que esté de fuera visitándonos. Bienvenidos a San Lucas, ¿alguien más? Bienvenidos a esta comunidad. Gracias, gracias por acompañarnos y estar aquí con nosotros. Alguien está celebrando cumpleaños o aniversario de bodas, por favor, ponérse de pie para dar una oración. ¿Cuántos años? No, ¿de casados? De casados, 33 años, qué testimonio. ¿Cuántos años? 28 años de casados, otro gran testimonio. Y celebrando cumpleaños. Por favor, levanten su mano derecha y ayúdenme a rezar la oración para los que cumplen años y celebran su aniversario. Amado Dios, tú creaste a todos los habitantes del mundo y conoces a cada uno por su nombre. Te damos gracias por nuestros hermanos y hermanas que celebran su cumpleaños y su aniversario este día. Bendícelos con tu amor y tu amistad. Que en ellos crezca la sabiduría, conocimiento y gracia. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Felicidades y feliz cumpleaños. El 20 de julio, en unos días, hablando de cargas, nos vamos 11 personas jóvenes de aquí de la parroquia a la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa, Portugal. Es la primera vez que vamos a Europa, vamos a Francia, a España y a Portugal. Por favor, pidan por nosotros. Yo ya no tengo ni la edad ni la energía. Pero bueno, pues vamos a intentarlo. Mañana tengo que enviar el último cheque de casi 20 mil dólares. Si a alguien le sobra como mil quinientos o dos mil dólares, que es lo que estoy corto, por favor, porque mañana tengo que mandarlos. Ahí me dicen, Padre, a mí me sobran dos mil dólares. Pidan por nosotros, por favor. Pónganse de pie para la bendición final. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Esta misa ha terminado. Vayamos en paz. Demos gracias a Dios. Tengan buena tarde. Canto número 115. Y se preparan para bailar. Gracias. 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 Gracias.